¡Suscríbete! Es decir, el alien. El alien. Nos van a linchar porque subieron al escenario con un retrasado. Down. Down no, oye. Nadie. ¿Tampoco no es adorario? Nuestro sponsor de Lego había llegado. Andan bien atrasados, morros. Lo de hoy es... Tecnoanarcumbia. Felicidades, morros. Ya tienen manager. ¡Juego! Vamos a darle cranky a ese look que traen de manifestantes de la UNAM. Ahora éramos los puerco pastel. A partir de hoy, el alien tiene que estar en el centro del escenario. ¿Por qué? Yo voy al centro del escenario. Eres un mierda. Mientras peor nos iba entre nosotros, mejor nos iba como Wanda. No. Serán unos puercos. ¡Vamos! ¡Sí! Una vez que pruebas con un alien, te olvidas definitivamente de los terrícolas. Te olvidas definitivamente de los terrícolas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!